El día de hoy Inglaterra y Dinamarca sorpresivamente empataron 1 a 1 en un gran partido de esta Eurocopa, aquí les va el resumen. El partido lo comenzó dominando Inglaterra, tenían el balón pero no sabían qué hacer con él, no creaban ocasiones, no estaban jugando a nada. Hasta que al minuto 18, tras una gran jugada de Walker que le ganaba la espalda a un jugador de Dinamarca, tiraba a centro. Ningún jugador de la selección danesa lograba despejar y Harry King remataba para marcar el 1 a 0, se lo marcaba a Kasper Schmeichel, su hijo, y también marcaba su primer gol en esta Eurocopa. Inglaterra estaba arriba en el marcador sin merecerlo, después de ese gol Dinamarca comenzó a dominar el partido, tampoco estaban teniendo muchas ocasiones que digamos, pero la realidad es que sí estaba más cerca el 1 a 1 de Dinamarca que el 2 a 0 de Inglaterra. Hasta que en una jugada, tras un zapatazo de un mediocampista de Dinamarca, se notaba un golazo desde fuera del área que pegaba en el palo y entraba. Hasta ahora para mí este es el mejor gol de esta Eurocopa. El segundo tiempo estaba muy parejo pero estaba siendo ligeramente superior Dinamarca. Ya en los últimos minutos, ambas selecciones tuvieron un par de ocasiones para poner el 2 a 1, pero este partido se quedó en empate, 1 a 1. Me sorprende que el entrenador de Inglaterra aún no meta en esta Eurocopa a Cole Palmer, que fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Pero bueno, aunque lo metan o no, no cambiaría la cosa, ya que Inglaterra tiene buenos jugadores en su plantel, pero no juegan a nada, no hacen nada. El entrenador desaprovecha mucho el talento que tienen y por eso yo creo que en esta Eurocopa Inglaterra va a hacer la decepción. Tampoco van a quedar en fase de grupos, pero no van a ser campeones como muchos piensan. Y por su parte Dinamarca parece que está volviendo a ser la de 2021, se recuperaron del golpe de Qatar 2022 y ahora están volviendo a ser una selección muy competitiva. Si les gustó este resumen les agradecería mucho que me regalaran su like, también que se suscribieran a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y digan aquí en los comentarios si para ustedes el gol que marcó Dinamarca es el mejor gol de esta Eurocopa. Los leo, ¿qué piensan?